paz y bien buenos días estamos leyendo el camino de perfección una de esas obras principales que ha escrito teresa de jesús la santa de ávila la santa reformadora que quiere mucho a la iglesia y se ha entregado todo para la obra de cristo un gran apóstol una gran evangelizadora misionera hoy día con sus obras y su palabra leemos el capítulo 30 donde hay una tesis una idea una doctrina y una experiencia la tesis es esta todos somos contemplativos todos podemos llegar a ser contemplativos y dice si es verdad que rezando el padre nuestro de modo vocal simplemente rezando el padre nuestro llegamos a una contemplación a una oración de quietud a través de la oración vocal quiere decir que los que sois enemigos de los contemplativos no penséis que estáis libres de serlo si rezáis las oraciones vocales tal como se han de rezar y teniendo limpia la conciencia estáis teresa defiende la contemplación todos también la hermana que está en el coro rezando para nuestros también el que está en el campo rezando el ángelus también el que trabaja hoy en la oficina o va a su trabajo y escucha o recibe un whatsapp o recibe un mensaje o escucha simplemente esto una música y se pone en oración contemplativos dice teresa cuidado los que sois enemigos de los contemplativos no penséis que estáis libres de serlo si rezáis las oraciones como se tienen que rezar y teniendo limpia la conciencia dos condiciones cuando uno se introduce dentro de los escritos de teresa de jesús dentro de su experiencia recibe la iluminación que ella está poniendo en las conciencias y en la vida en los estilos de una cristiana de un cristiano uno se da cuenta que ella está en un mundo especial cuál es ese mundo el mundo del contacto con dios es un mundo totalmente exquisito es un mundo totalmente nuevo muy contrario al que hoy se se vive y se proclama no abandona la interioridad abandona la contemplación abandona a dios no hay nada nada más que esto lo exterior lo visible lo sensible lo sensible lo inmediato teresa tiene un mundo de interioridad con dios lo ha experimentado lo vive tiene conciencia de ello lo ha estudiado y ahora quiere traspasarlo dejarlo para que os sirva y esto es lo que recibimos está dicho el capítulo 30 muy 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 cercano a lo que es la vida a lo que es rezar el padre nuestro y hay una explicación que pedimos que estamos diciendo cuando decimos santificado sea tu nombre venga tu reino ella lo dice en latín santificetur nomentum adveniat regnum tun tu nombre sea santificado venga tu reino que estamos diciendo para saber que estamos diciendo hay que pararse hay que pararse hay que estar atentos ella dice por muy rudo que sea una persona por muy disparatado que sea si va a tener una entrevista con un ministro con un ministro con el rey con el obispo con uno de categoría no me digas es evidente que llevará muy bien pensado lo que va a decir para contentarle para no resultarle desabrido mal educado y también lleva preparado que le va a pedir para que lo necesita y estos que se acercan a las autoridades a los que tienen dignidades dicen dignidades pues siempre se les lleva un regalo uno prepara un regalo pues una cajita de pastas pues una cajita de pastas pues un libro un libro pero siempre algo todo preparado dice esto nos lo enseña muy bien Jesús vamos a pedir algo vamos a pedir una cosa principal una cosa señalada me parece que que esto es lo que hacemos cuando decimos padre danos tu reino que tu nombre sea santificado verdad que es cierto que hay que preparar las cosas que hay que saber que se va a pedir y dice Teresa en el número dos sabiduría eterna tú tú mi señor Jesús con el padre le pides y sabes lo que le estás pidiendo que es que se cumpla su voluntad y le dejaste en sus manos tu voluntad dice Teresa que conviene que lo que pedimos sean cosas señaladas y que lo pedimos bien pero según somos quien sabe pedir si no nos da lo que pedimos enseguida nos enfurecemos y dice Teresa como no vemos inmediatamente el dinero en las manos nos quejamos y decimos pues para qué voy a volver a pedir para qué voy a volver otra vez a la oración hay que aprender a ser constantes aunque no recibamos de inmediato esto que hemos pedido válgame Dios ¿qué cosas hace tener dormida la fe para lo uno y para lo otro? no acabamos de entender dice Teresa por eso hijas conviene que entendáis lo que pedís en el paternoster en el padre nuestro pedid que Dios os dé su luz porque estamos ciegos dice el buen Jesús que digamos estas palabras que pidamos que venga su reino santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino mirad hijas que sabiduría tan grande la de nuestro maestro yo pienso que aquí lo bueno es que entendamos que es el reino entendamos esto que pedimos y lo que nos importa importunar para ello que venga tu reino os quiero os quiero decir aquí lo que yo entiendo pensad vosotras otras consideraciones ya que nos da licencia nuestro maestro siempre que nos sujetemos en todo a lo que profesa la iglesia no sabes lo que es que pides santificado sea tu nombre venga tu reino piensa mira lo que dice la iglesia mira lo que pide Cristo lo que te deja en la boca Cristo para que sepas pedir lo que conviene y luego tienes la libertad también tienes licencia para que hagas otras consideraciones y donde está el reino y que es el reino y como vive en mi el reino y como yo le doy cabida al reino ahora pues el bien que parece a mi que hay en el reino del cielo con otros muchos es ya no tener cuenta en las cosas de la tierra sin un sosiego y gloria en sí mismos un alegrarse de que se alegren todos este es el reino esto es lo que hay en el reino Teresa lo expresa maravillosamente en el número cinco paz perpetua satisfacción grande que les viene de ver que todos santifican y alaban al señor santificado sea tu nombre entra dentro de tu deseo y mira como santifican y alaban al señor y bendicen su nombre y no le ofenden todos le aman la misma alma no entiende en otra cosa sino en amarle eso es venga tu reino dejarse amar porque la conoce y así le amaríamos acá aunque no con esta perfección ni en su ser sino que le amaríamos de una manera muy distinta a la que le amaríamos si lo conociéramos esto hay que pedir venga tu reino el reino de la verdad y de la justicia el reino de la paz parece que voy a decir que hemos de ser ángeles para pedir petición y rezar bien vocalmente está queriendo decir oye hay que rezar en el camino de la perfección hay que hacer oración y te encuentras con esta oración la oración vocal del padre nuestro y dice parece que estoy pidiendo algo extraordinario que seáis ángeles para hacer esta petición y rezar bien ya lo quisiera yo dice Teresa que tan alta petición nos hace pedir el buen maestro con el favor de Dios el alma puede hacer esta petición andamos andamos en un mar difícil o en un mar bravío tengamos confianza hay ratos que cansados de andar los pone el Señor en un sosiego de las potencias y que tú del alma con pequeñas señas da a entender a los que el Señor lleva a su reino tú estás rezando estás diciendo santificado sea tu nombre venga a tu reino alguna vez dice Teresa Dios parece Cristo como si te llevase a su reino y allí gozas y allí ves con todas las personas con todo el cielo y la tierra a los que se les da acá como lo pedimos les da prendas y esperanza de gozar de ese reino el reino no es el futuro únicamente el reino ya se da aquí y dice Teresa que te da señales prendas de ese reino como están en el reino los demás en esa gloria glorifica bendice si no dijeseis que trato de contemplación venía aquí bien en esta petición hablar un poco de pura contemplación principio de pura contemplación esta oración que es vocal nos lleva a una nos da nos lleva a una oración de quietud a un inicio de pura contemplación a gozar del reino trato de oración vocal no viene lo uno con lo otro a quien no lo supiere y yo sé que viene dice Teresa hay que saber que viene el reino que viene el gozo que viene la experiencia que viene la quietud perdonadme que lo quiero decir porque sé que a muchas personas rezando vocalmente las levanta Dios sin entender ellas como a su vida contemplación a una alta contemplación nada más que rezando vocalmente la hermana no sabe latines la hermana no sabe no reza los salmos sobre todo las que están en la cocina las que no han traído dote estas van a rezar únicamente el Padre Nueso os precederán dice el Evangelio en el capítulo 21 de San Mateo van a estar delante suben mucho más que el doctor de teología ¿por qué? porque rezan únicamente la oración vocal pero la rezan en espíritu y verdad en contemplación y Dios les hace gozar a estas personas de paz y del reino ya en esta vida estoy hablando no de contemplación no de oración de que tú sino de oración vocal pero Dios sube a contemplación simplemente rezando el Padre Nueso u otras oraciones pero ¿quién ha dicho que es una letanía cansina repetir el Ave María en el Rosario? nada más pues porque se ha hecho famoso decir esa frase y a mucha gente que ha rotado el Rosario se les ha dicho ¿pero qué haces? repitiendo siempre lo mismo pues repitiendo siempre el mismo Padre Nuestro hay almas contemplativas hay almas santas y estoy hablando de oración vocal y ahora Teresa su experiencia dice yo conozco a una persona que nunca pudo tener sino oración vocal no podía fijar la mente no podía hacer un discurso no podía hacer grandes divagaciones sobre los misterios conozco a una persona que no pudo tener sino oración vocal y asida a esta con esta oración vocal lo tenía todo y dice San Francisco los que no saben letras que recen por el oficio que recen 24 Padre Nuestros por Meitines por Laude 5 por Prima Tercia Sexta y Non por cada una de estas 7 rezar Padre Nuestros y hay veces a los hermanos no clérigos con la corona rezando Padre Nuestros y es un místico y es más contemplativo que usted y está pidiendo el reino y vive el reino y vive la comunión rezando nada más que vocalmente y está en la huerta y está extasiado rezando una oración el ángelus tocaban las campanas o el Padre Nuestro dice Teresa yo conozco una persona esta es la autoridad la experiencia la vida esto es el saber cuando al saber intelectual le llega la experiencia del Espíritu la experiencia del Espíritu se clarifica aún más con la razón con el saber pero oración boca conozco a una persona ojalá tengamos oración mental como esta que la oración que la oración mental sea como esta como es la oración vocal en ciertos paternoster que rezaba a las veces que el Señor derramó sangre se estaba y en poco más rezado algunas horas rezando un Padre Nuestro se ha quedado horas rezando el Padre Nuestro y es que aquel doctor en Alemania descubrió y dijo que ya no volvía a la cátedra y esto es un hecho de historia en el siglo XX descubrió el Padre Nuestro pero es que no sé rezar el Padre Nuestro pues yo digo en cinco minutos veinte Padre Nuestros calla vamos a hacer un Padre Nuestro oración bocado vino una vez a mí muy acongojada una persona que no hacía otra cosa sino rezar vocalmente le pregunté que rezaba y vi que asida al Padre Núster vi que que rezaba el Padre Nuestro y que lo rezaba así tan unida y me di cuenta que tenía pura contemplación y la levantaba el Señor a la unión camino de perfección es camino de amistad camino camino de unión con Dios camino con el Rey camino con el Padre Nuestro y a este a esta voluntad a esta gloria nos lleva la oración la llave la levantaba el Señor a unión y en sus sombras en sus obras aparecía esto muy claramente la oración la oración en las obras se veía muy claramente y recibía grandes mercedes porque gastaban muy bien su vida así alabé al Señor y tuve envidia de su oración vocal mira Teresa es que lo y la fino al final dice mira yo me rindo delante de esta mujer delante de esta persona que no hace sino rezar vocalmente Padre Nuestro en la huerta en el coro cuando está y con un Padre Nuestro se ha elevado a una contemplación y a un obrar tan finamente que yo cuando encuentro una persona de estas os precederán es una maravilla ver un alma dice Teresa así yo alabé al Señor yo alabo al Señor bendigo cuando encuentro una mujer así un hombre de esta talla es para alabar al Señor y tuve envidia de su oración vocal y yo con salmos y yo con un libro y luego el otro y luego haciendo un discurso y enfadándome y diciendo luego unas homilías maravillosas en contra de los ricos y en contra de los malos que disparate Dios mío que disparate danos luz Teresa necesitamos la luz de la sencillez la luz del espíritu más que la ciencia y no digamos la desciencia el desconocimiento el absoluto ocultamiento hoy al mundo de la interioridad y de la verdad mundo de la interioridad que se manifiesta muchas veces en una oración de esta mujer que reza viendo la ermita y le reza una salve o le echa unos piropos o le dice al nieto o a la nieta mira reza vamos a rezar al santo reza a la santa reza a la virgen échale una sonrisa dale un beso oración bocal alabé al señor y tuve envidia me da envidia y ahora la conclusión a lo que va Teresa si esto es verdad y entre paréntesis como lo es si esta es la oración bocal y estos frutos dan rezar el Padre Nuestro pedir hacer esta petición que tenemos que ir aprendiendo a hacer la petición venga tu reino santificado sea tu nombre venga tu reino si esto es verdad subraya grábalo bien que lo digo despacio los que sois enemigos de contemplativos siglo XVI y siglo XXVIII siglo XXI estamos los que sois enemigos de contemplativos no penséis que estáis libres de serlo rezáis las oraciones vocales tal como se han de rezar y teniendo limpia la conciencia dos cosas hay que hacer oración vocal tal como hay que hacerla y tener la conciencia limpia Teresa muchas gracias y ayúdanos vamos muy bien si seguimos así yo creo que en poquitos días llegaremos a los mil suscritos en youtube pues que bien ya sabes no te borres de facebook salmos y cánticos salmos cantados hay dos entrados son distintas pero te puedes apuntar también a youtube y así pues emitiremos por youtube a ver si es posible hacerlo cada vez mejor y llegar a más gente esto quiere ser una catequesis quiere ser una comunión quiere ser un ánimo y quiere ser también conocer a nuestros santos y a nuestros místicos nos ayudan muchísimo nos vienen muy bien además de las homilías de los domingos catequesis que pensamos hacer y unas lecturas de nuestro padre san francisco voy a concluir hoy con el comentario que tiene san francisco a un padre nuestro lo llaman paráfrasis del padre nuestro leo estos dos tres y cuatro donde se habla de santificado sea tu nombre y venga tu reino santificado sea tu nombre esto lo ha leído teresa lo ha leído ella al manejar durante tantos años el libro de francisco de osuna tercer abecedario espiritual donde osuna copia al pie de la letra esta paráfrasis dice así san francisco santificado sea tu nombre mira que contenido clarificada sea nosotros tu noticia para que conozcamos cuál es la anchura de tus beneficios la largura de tus promesas la sublimidad de tu majestad y la hondura de tus juicios venga tu reino para que reines en nosotros por tu gracia y nos hagas llegar a tu reino donde está la visión manifiesta de ti el amor perfecto a ti la unión bienaventurada contigo la fruición de ti por siempre paz y bien hermanos rojaos siempre en el señor alegraos y bendecid dad gracias por todo gracias